Yo te voy a abrir la boca ¡Viva! ¿Por qué te estás pensando? Cuando te lo sonriente Y no lo haces en tu mano Y el alma que te atiende Lo que has enamorado Tú no sabes que te siente Que me ofrece el cariño Y se va a ver el frente Piensa que la vergüenza El mío abandonado Sin explicación Rueda Cuando yo no me ve Lágrimas, profecias Y mi corazón No me ve Como si yo no me ve Lágrimas, profecias Y mi corazón Y no me ve El mío abandonado Esa es una buena Esa es una buena Esa es una buena Esa es una buena La emoción Esa es una buena Y la emoción Esa es una buena Y la emoción Una noche de los nueve locas, narices solamente como un amigo, 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 coca. Música 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 Música